El Centro Documental de la Memoria Histórica, en su sede de la Plaza de los Bandos, en Salamanca, ofrece hasta el 31 de julio la muestra titulada París, 1937, Renault y el pabellón español sobre la causa republicana. Esta propuesta acercará al espectador la figura del publicista, pero en su faceta de director general de Bellas Artes, en el gobierno de la Segunda República, y con ello también, cómo sus decisiones influyeron en la instalación del pabellón de España en la Exposición Universal de París de 1937, en plena Guerra Civil. Este lugar se convirtió en escaparate del gobierno de entonces y contó con el apoyo de artistas españoles de fama internacional, con obras de las que se deja constancia en la muestra que ahora se puede ver en Salamanca. Gracias por ver el video.